Es un poco ir sumando y saliendo de la posición incómoda que estamos en la tabla. Ya se trabaja Norman en lo que es la logística para este partido del día domingo, que tiene la visita de vuestra trayectoria. Sí, así ya se está trabajando en eso, ya son unos puntos los que faltan por concretar para lo que es toda la logística, la seguridad y la venta de boletos y todo, para que todo salga de la mejor forma el día domingo. La categoría sub-20 también estará haciendo su encuentro acá en el estadio municipal o se estará haciendo nuevamente allá en Aguasalora. No, aquí jugará la categoría sub-20 a las 3 de la tarde. Norman, anteriormente habíamos platicado también con respecto a un inconveniente que había con Oliva, Darwin Oliva, quien venía a un equipo de primera división y por una deuda que se tiene hacia el club no se ha podido en este momento inscribir en la primera división. Sí, la verdad que solo tuvimos una comunicación con las personas de la directiva de Santa Lucía y ya no supimos más del tema, ya no se comunicaron con nosotros, se les hizo llegar los datos a lo que asciende la deuda y ya no conversaron con nosotros, no sé qué es la medida que irán a tomar. ¿El jugador Darwin Oliva ha tenido comunicación con ustedes con respecto a esta deuda? No, para nada, solo se ha tenido comunicación con la directiva. Se ha venido llevando una gran incógnita también con respecto a otro de los jugadores que ha militado en lo que es la máquina celeste, como es Cristian Elcheca Hernández. ¿Cómo está la situación con el equipo de San Arate con respecto a él? Con el caso de Cristian Hernández, solo estamos a la espera de que él se comunique con nosotros. Antes no hemos tenido ningún tipo de comunicación de parte de él o de su representante con el club. Tampoco hemos tenido comunicación con el equipo de comunicaciones. Esperando que ellos busquen cómo comunicarse con nosotros porque nosotros seguimos a la espera de resolver el tema de la mejor forma para ambas partes. Anteriormente, en los programas de la red, se estuvo hablando con el papá de Cristian Hernández y él aducía que habían pagado lo que era la cláusula de rescisión de contrato de Cristian Hernández. ¿Cómo está la situación? Sí, la verdad que sí, a las cuentas del equipo llegó el depósito, lo que siendo la cláusula de rescisión, sin embargo, no se nos avisó nada de que se iba a depositar, ni cuando se depositó, ni antes de depositar. Entonces, sí, el dinero ahí está en la cuenta, solo estamos esperando que él se comunique porque todavía hay algunos temas que están pendientes con el jugador, algunos trámites y algunas cosas que quedaron pendientes por cerrarlas para que él pueda quedar libre totalmente.